Chataqueros, ¿cómo están? Bienvenidos. Lanix está evolucionando y dando un paso hacia la gama media y media alta. Y ya se los habíamos dicho, el Helium Alpha 9 que está aquí es prueba de ello. A continuación ya tenemos los comentarios suficientes para darles nuestra experiencia de uso. Chataqueros, parte de esta evolución está en la sofisticación de los diseños de Lanix. Y el Alpha Helium 9 va en esta tendencia. El cristal forma parte esencial de todo el cuerpo. Uno que es bastante robusto, pero que no se pelea con la elegancia. Cuando uno sostiene el celular, el equipo no defrauda por los materiales. Y es, eso sí, bastante pesado considerándolos con otros de la misma gama que también utilizan cristal. Hablando de cosas que no defraudan. La pantalla de 6.2 pulgadas, bastante grande para reproducción multimedia con un notch, eso sí, nada discreto. Resolución de Full HD, de manera que no tendrán ningún problema para ver hasta los detalles más pequeños. Ya sea en reproducción multimedia o también cuando están leyendo textos. Quizás en pantalla una de las opciones que son más interesantes es que ustedes podrán decidir rápidamente si dejar o quitar ese notch. Eso sí, puede ser un poco problemático para al momento de deslizar y ver las notificaciones, pero en realidad es una opción interesante que escasea. Lo que sí no ha terminado de encantar es ese rango en brillo que tenemos. En condiciones lumínicas muy extremas, rayo bajo el sol, el brillo más alto todavía no termina por alcanzar. Y en condiciones lumínicas muy bajas, en un cuarto totalmente oscuro, la verdad es que el brillo podría ser un poco menos para asegurar que no dañe la vista. Quizás la parte más brillante de todo el equipo no está en la pantalla, tampoco en el diseño, sino en el rendimiento. El Helium Alpha 9 es la prueba de que Mediatek puede hacer procesadores que dan muy bien para cumplir con las expectativas de la mayoría de los usuarios. El Helio P60 es el que se encarga. Ocho núcleos son los que lo componen el procesador y vaya que es bastante bueno para reproducción multimedia, también para la multitarea y quizás hasta para los juegos más elementales. No tendrá ninguna ralentización, ningún lag. Y que de paso el Helio P60 se acompaña de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, de manera que todo el paquete será más que bueno para un usuario por medio. Ahora, hablando de rendimiento, no podemos dejar de lado los sensores de biometría. Quizás el que a mí más lata me ha dado es el sensor de huellas. No termina de ser totalmente precisa la detección de la huella dactilar para el desbloqueo. De hecho, aquí algo interesante es que la detección facial funciona mucho mejor, cortesía por cierto, de esa cámara infrarroja que se acompaña en el notch. En condiciones de baja luminosidad, ayuda a detectar de manera precisa y correcta el rostro. Aunque, eso sí, no es de los más rápidos que hayamos conocido en equipos que la incorporan a lo largo de todo el año. Contrario al rendimiento, quizás uno de los puntos menores de todo el equipo, pues esté en la versión de software. Y esto es porque echamos de menos algunas características que daríamos casi por default en un equipo de esta gama. Como por ejemplo, el saber exactamente en qué aplicaciones está yendo la energía de todo el equipo, eso es algo que no tenemos. La gestión de batería, de hecho, es bastante elemental en configuraciones. Tampoco tenemos modos de color para la pantalla. La sencillez y cuán elemental es la capa de personalización, es algo que en definitiva Lanix tendría que echar ojo. No es muy interactiva la capa de personalización y falta mucho elemento gráfico. Los cajones son toscos, hay muy pocas opciones. Vaya, Lanix es algo que tendría que corregir, aunque para compensar sí tenemos varias opciones que son interesantes, como por ejemplo la del notch que ya les decía, donde se puede activar o desactivar fácilmente. O también los gestos inteligentes que incorpora el dispositivo, con lo cual podemos interactuar con las alarmas para postergarlas, colgar, también rechazar una llamada, solamente con voltear el dispositivo o con moverlo un poco, de manera que no tengamos que estar todo el tiempo accediendo a él para realizar acciones. Ahora, la batería es todo un tema. Los 3000 mAh no tendrán mucho problema para llegar con ellos al final del día, a excepto que se trate de uno de esos días en donde uno necesita muchísimo el teléfono, y ahí es donde la carga tiene que entrar para hacer su trabajo. Con el cable que viene incorporado en la caja, una hora cuarenta les tomará cargar todo el dispositivo. Pero, una de las grandes promesas de venta que más atraen, que son más llamativas de todo el dispositivo, pues la carga inalámbrica. Pero, lo que puede probar a muchos es que la velocidad de la carga inalámbrica, ya sabemos que es bastante, en todos los dispositivos, es mucho menos rápida que, por ejemplo, si conectamos solamente cable. Toda la carga del dispositivo estará lista con la carga inalámbrica en dos horas y media. Ahora, la carga inalámbrica pues está pensada para que nosotros dejamos el dispositivo al terminar el día, pues solamente encima de ella. Entonces, en teoría no necesitaríamos que el teléfono se cargue de manera muy rápida si utilizamos la carga inalámbrica. Eso está dicho. El problema es que, con la carga inalámbrica, el calentamiento del dispositivo es notable. La cámara no es sobresalientemente luminosa, pero eso no es algo malo si lo que ustedes quieren es conseguir fotos en donde realmente se represente lo que están viendo en realidad. Hay también puntos extra para la representación de colores. Una de las aberraciones cromáticas son muy extrañas y en donde ustedes tendrán colores acertados de lo que ustedes están viendo. Quizás en la noche tenemos, eso sí, la aparición de grano, pero tampoco es una constante. Lo que sí, por ejemplo, de noche, es que cómo se juega con los contrastes y cómo se contrasta quizás de más las imágenes. Eso se nota mucho cuando hay condiciones lumínicas que son algo pobres. Entonces, he encontrado que sí se necesitan segundos considerables. Entre menos luz se tenga, más tiempo también se necesita para tomar foco. Esto podría afectar principalmente cuando se trate de selfies, dado que es un tema que se repite tanto en las cámaras traseras como en la frontal. Si ustedes necesitan tomar selfies, va a ser muy importante que todo el mundo se quede quieto durante varios segundos. Y también, si ustedes están tomando fotos de noche, pues necesitarán un muy buen pulso para que la foto no salga movida. Chatajeros, así el breve repaso por nuestra experiencia de uso con el Alpha Helium 9, la nueva apuesta de Lanix para la gama media-media alta, en un paquete de prestaciones que la verdad parecen atractivos, sobre todo considerando las otras apuestas con las que ya ha llegado Lanix al mercado. Este, en definitiva, es un paso hacia adelante y la evolución de lo que esperamos, con un precio que sí podría mejorarse y en el cual debe de trabajarse en un futuro. Porque el Alpha Helium 9, estamos hablando que su precio con Telcel es de $8,800 pesos. Las prestaciones, hay algunas que destacan. La carga inalámbrica, la cámara infrarroja para la detección facial, ese rendimiento. Pero, sin duda, el software, por ejemplo, y algunos temas con la carga inalámbrica, es algo que se puede mejorar para futuros dispositivos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que este sea el futuro de Lanix para el mercado mexicano? Los comentarios aquí, pero también en nuestras otras redes sociales. Por supuesto que los queremos leer, Shataqueros. Así llegamos al final de este video y nos vemos en la próxima.